Digo el rey que me quiera y la peja Pensa en ti, carica Paulina El hija es Visi Por tu forma de amar Toda salvaje Es que hay una gente tu mirada Inquietante de salud Yo sueñé Pensa en ti, carica Algo hay arena Todo es posible Menos tú Pensa en ti 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 Música ¡Muy lucky, muy lucky!